Piden a Aleja del desafío de Vox que renuncie. El desempeño de Aleja del desafío de Vox en las pruebas es ampliamente criticado. Cada vez está más cerca el final de este emocionante reality. Queda poco para que conozcamos al hombre y la mujer que ganarán el tan anhelado premio. A estas alturas de la competencia, los seguidores están muy atentos a cada movimiento de cada uno de los participantes, destacando sus virtudes y criticando también sus debilidades. En esta ocasión el turno es para Aleja, pues los televidentes no están para nada complacidos con su desempeño. Aleja Martínez es la participante del desafío de Vox, que convirtió uno de sus más grandes hobbies en una pasión y en su trabajo, las motos. Aleja es una aficionada a la velocidad, que reúne grupos de motociclistas para salir a rodar por las carreteras. Esa pasión la llevó al mundo del modelaje, por eso, cuando tiene que actuar para un vídeo o hacer una sesión fotográfica, a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, es tan natural como sentir el viento en su piel y el rugido del motor bajo su cuerpo, pero el sueño de Aleja es pararse en un escenario y convertirse en cantante. Aleja en el desafío de Vox, fue una de las primeras participantes en ser eliminada en el Vox Negro, cuando estaba en la extinta casa Omega, pero al tiempo entró a reemplazar a Margot, en la también extinta casa Gamma, y tras la reorganización equipos, luego de la prueba de capitanes, Sensei la escogió para Alpha. Su paso por Alpha ha pasado sin gloria, pues pese a que en el Vox amarillo y rojo saca toda su fuerza, es todo lo contrario en Vox azul, y especialmente en el arco iris. A la participante se le adjudican algunas derrotas de Alpha, pues su desempeño queda en tela de juicio, en algunas pistas, como en la caja de aire, en la que siempre protagoniza una caída. En el último capítulo se jugaba un premio, castigo, así como el chaleco para una mujer, a esa prueba solo fue la representación femenina de cada equipo, y tras culminar la primera fase para regresar al punto de partida, una caída volvió a ser mella en Alpha, eliminando así cualquier ventaja, y dándole caso que la derrota inmediata al equipo tras la también caída de Sifuentes. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, y algunos piden su renuncia para darle la oportunidad a otra participante, que a juicio de los seguidores tenga un mejor desempeño. La verdad a estas alturas del juego, no por ser, a mi no me da miedo enfrentarme con Sifuentes ni lo que sea. ¿El equipo en Jamiro? Sí, la verdad es que yo no quiero que Aleja pase a la semifinal y yo no, porque al final, Aleja, ¿cuál es el mérito que Aleja es eso para llegar acá? Eso me tiene, 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 eso me tiene. Sí. Estos son solo algunos de los comentarios de los seguidores del reality. Y lo peor es que entonces no la sentencian a ella, sino a Sifu que lo hizo bien, y maquillándose como para ir a una fiesta, que triste, no merece estar allí. Se equivocó de programa, Aleja por favor y por amor a Alfa, renuncia y no dejes que ninguna verdadera semifinalista pierda su cupo te lo pido, y es increíble que ella llegue más lejos de la flaca y Sifuentes, destacan en los comentarios. ¿Y tú, qué opinas de Aleja? ¿Debería renunciar? Gracias por seguir este canal. Dale like y compártelo. Gracias por ver el video.